Buenos días, voy directo con la imagen de Impacto esta mañana en DPC. Fíjese, ocurrió en la Ciudad de México esta escena. Ahí tiene usted a policías del sector Pradera y supervisores de asuntos internos peleándose por la pistola de uno y del otro, agarrándose a metrallazos, pero digamos, sin disparar absolutamente nada, porque esta trifulca ocurrió el fin de semana en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo Madero. Comenzó cuando los oficiales de asuntos internos increparon a sus compañeros quienes estaban haciendo retenes y supuestamente extorsionaban, qué raro, oigan, extorsionaban a automovilistas. No puede ser, llegaron los de asuntos internos y dijeron, oigan, no puede ser, ¿cómo que no puede ser? Sí puede ser, no, no puede ser, pues ya nos dieron mordidas, no puede ser, sí puede ser. Y se agarraron allá, a que tu pistola, la mía, ay, qué metrallón. Y dice, mire, 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 ahí están trabados, mire, como cabritas, ahí empujándose a ver quién tiene la pistola más empujadora. Se los llevaron a la agencia del Ministerio Público acusados de lesiones y abuso de autoridad. Disfrútenle, escena, nuestros policías, mire. No más le pegas a la compañera, ¿eh? No más le pegas a la compañera, ¿eh? No más le pegas, ¿eh? No más le pegas y vas a ver. Águase, águase, te va a ir. Miren nada más. O sea, nuestros, los policías, ¿no? No más le jalas, ¿sabes quién soy yo? Es que no sabes quién soy yo, y tú no sabes quién soy yo, pues sí sé quién eres tú, y entonces no sabes quién soy yo, sí soy yo. Entonces, pues no me estés empujando, carnal, nuestros policías. Mire, mientras, mientras esto ocurría, asaltos en transporte público, en la vía pública, a negocio. ¿Cuántos delitos no ocurrían mientras estos andaban ahí, trabados con la metralleta enredada en la del otro?